Estas son las noticias de hoy, así vivirán a partir de ahora los mareros en la nueva cárcel Secot, y el mercado más peligroso de El Salvador está completamente transformado y surgen las primeras imágenes. Y la comunidad internacional exige a Bukele que vista y calza los mareros de El Salvador, y esta fue la respuesta del mandatario, y se viene una ola de turistas gracias a esta estrategia del gobierno bukelista. Todo esto y más, aquí en El Clarinero, donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Soy Eduardo Reyes, comenzamos. La nueva vida que les espera a los mareros en la cárcel Secot. Desde que el jefe de estado salvadoreño, Nayib Bukele, le declaró la guerra a las estructuras criminales. Hay actualmente 65 mil capturados, quienes han sido perfilados como panteros por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, antes del gobierno de Nayib Bukele, no existían cárceles propicias para esta clase de criminales. O esto que, estaban en zonas muy urbanizadas, rodeado de escuelas, primarias, iglesias, centros comerciales, y más espacios donde se concentraba gente honrada. Estos centros penales se convertirían en un riesgo para la población, sin mencionar que en el pasado eran más bien bases de operaciones para dichas estructuras, ya que contaban con privilegios como internet de alta velocidad, entre otras cosas. Pero estas cosas han cambiado, y te presentamos a continuación, cómo será la nueva vida de los internos en la nueva cárcel SECON. Y el mercado considerado como uno de los más peligrosos del país, llamado Sagrado Corazón, ha sido transformado por la administración de Nayib Bukele, y la Alcaldía de San Salvador bajo la supervisión del alcalde Mario Durán. Veamos cómo se ven ahora las calles de este emblemático mercado. Y entre otras noticias, la comunidad internacional exige al presidente Nayib Bukele que calce y vista a los mareros que han sido trasladados al nuevo centro de confinamiento del terror SECON. Sin embargo, la respuesta del jefe de Estado salvadoreño fue contundente, y ya es viral en redes sociales. Veamos qué fue lo que dijo, con el torso desnudo. Están diciendo que la malvada no le pone traje de etiqueta a los presos, descalzos. Ahorita mismo sacamos del presupuesto del hospital de niños para comprarle zapatos. ¿Qué marca creen que estaría bien? Fueron la respuesta del presidente Nayib Bukele. Y el gobierno del presidente Nayib Bukele tiene una nueva estrategia que impulsará el turismo en El Salvador. Veamos cuál es. Esta autoridad viene a generar la planificación territorial del centro histórico y, por supuesto, también el desarrollo económico y turístico. En esta iniciativa también se recogen diferentes elementos para dar incentivos a la actividad económica y a la actividad turística. Aquellas empresas que van destinadas al alojamiento, a la alimentación, a la información turística, estacionamientos que son tan necesarios en esta zona, son incluidos en esta iniciativa. Hacemos el llamado también a todos esos inversionistas que nuestro centro histórico los está esperando porque ahora definitivamente San Salvador es la joya de la corona y vamos a seguir trabajando porque nuestro centro histórico sea el lugar de luz y ya no quede ningún recuerdo de aquel lugar gris, de abandono y de desorden que encontramos hace muchos años y que ahora está generando desarrollo económico, desarrollo turístico y, por supuesto, protección a nuestro patrimonio cultural. Esa es la tarea que tenemos como funcionarios públicos, trabajar de manera articulada bajo la visión del presidente Nayib Bukele para poderle entregar a la población salvadoreña espacios de primer nivel como el presidente Nayib siempre lo expresa. Muchísimas gracias. Y bueno, eso es todo de mi parte. Soy Eduardo Reyes para El Clarinero. Recuerda que si el video te gustó y quieres que más personas lo vean, ya sabes qué hacer. Nos vemos hasta la próxima.